Máquina Cementera, señores y señores, la llegada de Jaime Ordiales a la institución del conjunto del Cruz Azul ha causado estragos amargos y todavía vuelven los momentos oscuros dentro de la institución cementera, ¿eh? Vuelven todavía los momentos oscuros. Si alguien creía que esta situación iba a terminar y toda esta situación de las tonterías que se han firmado dentro del equipo de la máquina, pues con el regreso de Jaime Ordiales, déjenme decirles que no, ¿eh? Déjenme decirles que no, todavía apunta a ser un momento más crítico para algunos, algunos, y comienzan a mencionar algunas situaciones así como que medio raras, medio locochonas, y todo esto se ve precisamente en el marco de una venganza, algunos aseguran, bueno, un montón de teorías que comienzan a sacar. Lo cierto es que Jaime Ordiales está acá, se me hace raro algunas situaciones, ¿no? Se me hacen raras algunas situaciones así dentro del equipo del Cruz Azul, bros. Muy, 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 muy raro todo este asunto, este, rarísimo, muy raro, ¿no? Porque como que, miren, el futbolista, el director técnico llega, bueno, el director deportivo, presidente deportivo, lo que ustedes quieran, llega precisamente a la selección mexicana después de una negociación entre el América, este, y Jonathan Rodríguez. Como alguien dijo por ahí, oye, como que el Cruz Azul pudo haber negociado por Jonathan Rodríguez para que pudiera regresar, y no lo hizo. Algo quiere, algo quiso, o algo le dieron. Y de repente lo vimos en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿ah? Ah, bueno, qué chido, ¿no? Pero cambian las cosas precisamente porque entra Grupo Orlegui. Grupo Orlegui le quita prácticamente todo. Le quita todo. Hacen cambios, cambios inesperados, cambios que no se buscaban, que no creían que iban a existir, y se hicieron esos cambios. Y esos cambios, en primer lugar, pues afectan directamente a este señor, a Jaime Ordiales. Lo afectan directamente, lo corren. ¿Y qué es lo que sucede? Ah, ok, me corrieron, me echaron por la puerta de atrás como perro. Ok, está bien, ¿sabes qué, Cruz Azul? Ya no compres a Mateus Doria ni a Eduardo Aguirre. No los compres. Ah, Jesús Corona habló mal de mí. Órale, para afuera. Y hoy está dentro Jaime Ordiales, dentro del conjunto de, de este, pues dentro del conjunto del Cruz Azul. Regresa Jaime Ordiales como asesor. Asesor de qué? O sea, el tipo se va, regresa a la máquina sin ningún problema, ¿eh? Y todavía, este, siguen ahí diciendo de que, pues, Ordiales es un hombre de experiencia. Este, bueno, y como ya no hay nadie que se le ponga ahora sí al tú por tú, como que ya, como ya no hay nadie que le diga absolutamente nada. Pues, este, están contentos. Está contento porque ya se fue Jesús Corona, ya se fue el Cata Domínguez, ya se fue Rafa Vaca, este, y algunos otros más, ¿no? Que, por ahí, estaban diciendo que, que, bueno, ya los, los perros grandes, pues, ya se fueron. Y, pues, ya, le cargó el payaso al conjunto de la máquina. Y hoy, ahí están con este tipo de situaciones peleándose y diciéndose. Y, bueno, un montononal de cosas que están pasando hoy dentro del conjunto del Cruz Azul. Y esto no es nada todavía, ¿eh? Ojo, porque esto todavía no es absolutamente nada. Muchos creen que esto ya terminó, muchos creen, no, no, no. Vienen momentos terribles. Ahí hay problemas, el torneo lo van a empezar patas para arriba. Jugadores que no pidieron, jugadores que por ahí llegaron, que no debieron de haber llegado. Jugadores que, este, por ahí el, el, el señor Ricardo Ferretti no pidió. Y, bueno, ahí están las consecuencias de todo. Bueno, ni modo, no queda de otra, no queda más que apechugar, como dicen por ahí. Porque esa es la cruda realidad. No queda de otra más que apechugar. Y aguantarse, aguantarse a lo que venga. Aguantarse a lo que, a lo que por ahí estén planeando, ¿no? Dentro de lo que cabe, este, eso es lo que hay. Por cierto, déjenme decirles que ya en las negociaciones se metieron por Alan Pulido. Alan Pulido, el Puligol, le dicen el Puligol. Se metieron a las negociaciones por Alan Pulido, con el Kansas City. Eh, quieren tirar la casa por la ventana en el conjunto de, de, este, pues ahora sí, del conjunto del Cruz Azul. Y quieren ir por Alan Pulido. Híjole, hermano, se me hace muy complicado el tema de Alan Pulido. Eh, ¿por qué lo mencionamos? Más que nada, porque, este, les puedo asegurar que la situación no está nada fácil que digamos, eh. La situación dentro del equipo del conjunto, este, de, el Cruz Azul, con este tema es complicado. Eh, no es difícil, tampoco crean que es la última, este, pues la última, pues una contratación así como que bruto, que bárbaro, que, que, que espectacular, que, no. O sea, no estamos hablando de, de una telenovela de esas de, de gran envergadura, ¿no? Estamos hablando de un jugador que, en su momento, estuvo dando cátedra de un buen fútbol, mostrando buenas habilidades, mostrando una muy buena técnica. Lo vienen recuperando, viene de, viene de una lesión. Y el jugador se viene recuperando, ¿ok? En la Liga Mexicana, la cosa, el mejor torneo que tuvo, fue el último que estuvo en la Liga Mexicana, con el conjunto de, las chivas rayadas del Guadalajara. Donde fue campeón de goleo. Fue campeón de goleo. Ahorita lleva cinco goles. En los últimos partidos que ha jugado, este, los últimos partidos que, 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 bueno, los partidos que ya le dieron, porque ya regresó como titular. Y en los últimos tres partidos ha anotado. De hecho, lleva cuatro goles en los últimos cuatro, tres partidos. Este, y una asistencia. Que dentro de lo que cabe, el jugador viene recuperando otra vez su nivel. Le metió goles al Vancouver, le metió dos goles al Austin, le metió un gol a, a, a Los Ángeles de Carlitos Vela. Este, y, bueno, viene, viene recuperando ese olfato goleador, ¿sí? Y, pues, creen que el futbolista puede ser de mucha importancia para el conjunto del Cruz Azul. Por eso, supuestamente, Jaime Ordeales se está tirando el anzuelo. Ojo, ojo, porque aquí es donde se meten las negociaciones. El Tuca Ferreti ha enojado porque a él no le han dado, este, la oportunidad de elegir. Quien está eligiendo, pues, es precisamente el Comité de Inteligencia Deportiva. Y ellos son los que están tomando nota de todo lo que viene y de todo lo que va. Y, pues, por estas razones que pretenden hacer las cosas como ellos quieren hacerlas. No tanto como el director técnico pretende ni como él quiere. Aquí el detalle es precisamente esta situación. Donde mencionan que el Tuca Ferreti, pues, está muy molesto, muy enojado. Y por esta situación se está viviendo todas estas cosas. Ahora, ¿cómo vamos con el tema de Alan Pulido? Bueno, las chivas rayadas del Guadalajara ya tiraron el anzuelo también. Ya lo quieren tener dentro del equipo de la máquina. Digo, dentro del equipo de las chivas. Pero están igual. El detalle son .5 millones o 500 mil dólares más de lo que las chivas están poniendo. El conjunto de las chivas pone 2 millones de dólares para adquirir a Alan Pulido. Sacarlo y finiquitar prácticamente todo el tema de la negociación. Y que Alan Pulido pueda llegar a las chivas ya, ya. No quieren tardarse hasta el próximo mes de diciembre ni nada por el estilo. Porque muchos se les pueden adelantar. Y esa es la realidad. Esa es la cruda realidad. Muchos se pueden adelantar al proceso y ahí se acabó el corrido. El detalle es que la institución del conjunto de la máquina pone 2.5 millones de dólares. Y sí les convence un poquito más. Son 2.5 millones de dólares, brother. Si les convence un poco más a ellos, al equipo del Kansas, el hecho de tener un poquito más de lana con respecto a la negociación. Y dicen, bueno, pues me gusta más la idea del Cruz Azul. Y eso se habla de un equipo que pretende a un jugador. Es decir, yo voy a poner más que los de las chivas. Y de esta manera nos agarramos a trancasos en el mercado de fichajes. Si lo quieres, ponle más lana. Y eso lo va a aprovechar el Kansas porque va a decir, bueno, hay equipos que lo quieren. Si lo quieren, está bien. Y pues pueden pedir un poquito más de billete. Por seis meses más, híjole. Sí es un riesgo. Y para mí el ampulido no es un jugador de garantías. En el conjunto de... Bueno, en el mercado mexicano no es un jugador de jerarquías ni de garantías. No te garantiza goles. Te puede garantizar un gol ahí en la MLS. Hizo muy buenas campañas antes de su lesión. Estaba muy bien. Estaba reaccionando muy bien. Pero en la Liga Mexicana, la verdad, un torneo, brothers. Un torneo no dice absolutamente nada de él. No dice nada de él. Fue el mejor torneo de su vida, parece ser. El mejor torneo de su vida. Y con esto ya estamos hablando demasiado y estamos diciendo mucho.